Con la experiencia y el conocimiento adquiridos en el Hospital Universitario de San Vicente Fundación durante casi 100 años, se crea Centros Especializados. Ubicado en Medellín, Colombia. Centros Especializados de San Vicente Fundación se encuentra en una región verde con un clima promedio de 17 grados durante el año y que además cuenta con una completa plataforma de servicios públicos, transporte e infraestructura tecnológica. Es un referente nacional e internacional por su arquitectura de vanguardia y por ser un hospital automatizado, digital, versátil y adaptable a las necesidades de los pacientes, sus familias, colaboradores y visitantes. La comodidad y la belleza de su diseño, combinados con los altos estándares internacionales asumidos para su construcción, son garantía de seguridad y un beneficio para las personas y usuarios que llegan a Centros Especializados de San Vicente Fundación. La posibilidad de que los pacientes cuenten con un espacio para el acompañante durante las 24 horas del día, incluso en cuidados intensivos, es uno de sus factores diferenciadores de esta gran obra de arquitectura e ingeniería. Centros Especializados de San Vicente Fundación Centros Especializados de San Vicente Fundación quiere implementar un nuevo modelo de atención basado en el agrupamiento de enfermedades que son atendidas por grupos multidisciplinarios en áreas específicas del hospital. Es el concepto del hospital de hospital. Centros Especializados de San Vicente Fundación tiene además el helipuerto más grande de Colombia, en altura y capacidad, lo que favorece el transporte de pacientes remitidos por vía aérea. Además, en su primera etapa, cuenta con 144 camas en hospitalización. Una vez finalizado el proyecto, la institución contará con 12 grandes centros especializados y 500 camas en un área total de 120.000 metros cuadrados. El personal dentro de la institución dispone de amplios espacios para el desarrollo de su labor médica, administrativa y operativa, y con áreas de descanso adecuadas para su dedicada misión. Centros Especializados de San Vicente Fundación Tiene una infraestructura que lo posiciona como la institución de salud más moderna de Colombia.